Bien, ahora lo que tenemos aquí en esta parte lo vamos a poder hacer aquí abajito y ya después unimos toda la integral completa, es decir, este menos pi sobre 3 lo podemos sacar hacia acá al lado izquierdo y nos quedaría entonces positivo, es decir, nos quedaría más pi sobre 3 y tendríamos aquí la integral del seno de menos 3x sobre pi diferencial de x, esto que tenemos acá. Ahora, acá hay un punto muy importante, esta integral que tenemos de seno de menos 3x sobre pi es justamente la integral que tenemos acá, por lo tanto el resultado de esta integral nos dio pi tercios coseno de menos 3x sobre pi, quiere decir que el resultado de esto va a ser igual a pi sobre 3 por pi tercios coseno de menos 3x sobre pi, entonces el verdadero valor de esto, o sea, de esta integral sería pi cuadrada sobre 9 coseno de menos 3x sobre pi, de esta manera, ¿ya? Ahora, esto sí lo podemos colocar en vez de poner menos y luego la integral, pues podemos colocar simplemente esto, ya hemos hecho el cálculo, entonces vamos a ver qué nos queda como operación final. Colocamos entonces aquí pi por x al cuadrado, ponemos pi por x al cuadrado sobre 3 coseno de menos 3x sobre pi menos, por menos, aquí nos daría más y colocaríamos nosotros 2pi cuadrada por x, ponemos 2pi cuadrada por x, ya, que es esto que nos daría aquí el producto, 3 por 3 nos daría 9, seno de menos 3x sobre pi. Ahora, aquí tenemos este menos, pero dijimos que todo esto que tenemos hacia acá es justamente lo que tenemos aquí, entonces aquí nada más nos quedaría negativo, menos 2pi tercios por esto, nos quedaría 2pi al cubo, 3 por 9 nos daría 27, coseno de menos 3x sobre el valor de pi, vamos a sacar el valor de pi, y ahora sí, todo esto está evaluado de menos 2pi hasta 2pi. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es evaluar estos límites de integración y ver qué es lo que da el área de este problema. Ahora, empezamos colocando el límite superior, haciendo la evaluación en donde tenemos a x, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, 2pi al cuadrado, esto nos daría 4pi cuadrada, 4pi cuadrada por pi nos daría 4pi cúbica, ponemos aquí entonces 4pi cúbica sobre 3, coseno de menos 3 por 2pi, esto nos daría menos 6pi, ponemos acá menos 6pi sobre pi, más, aquí tenemos a 2pi, 2pi por pi cuadrada, eso nos daría 2pi cúbica por 2, entonces eso nos daría 4pi cúbica, 4pi cúbica sobre 9, seno menos 3 por 2, esto nos daría menos 6pi sobre pi, menos 6pi sobre pi, esto es pi, de esta manera, menos 2pi cúbica sobre 27, 2pi cúbica sobre 27, coseno de menos 3 por 2pi, eso nos daría menos 6pi sobre pi, sobre el valor de pi, y esto tendríamos para la parte de 2pi, y ahora vamos a restarle la otra parte que sería con menos 2pi, ¿ya? Ahora, esto no cambia mucho puesto de que al poner menos 2pi, por ejemplo, al cuadrado, nos va a seguir dando 4pi cuadrada, y con esto nos daría 4pi cúbica sobre 3, es decir, que aquí tendríamos 4pi cúbica sobre 3, coseno de, aquí tendríamos, aquí sería al revés, 6pi sobre pi, más el valor de menos 2pi al cuadrado, aquí nos daría exactamente lo mismo, 4pi cúbica sobre 9, seno, acá sí cambiaría, porque tendríamos nosotros aquí a menos 3 por menos 2, esto nos daría 6pi sobre pi, menos 2pi cúbica sobre 27, el coseno de menos 3 por menos 2pi, ya dijimos que esto nos va a dar 6pi sobre pi, de esta manera. Ahora sí, podemos hacer la resta para ver qué es lo que nos queda de área, aquí tendríamos que corregir nada más el menos, puesto de que al momento de evaluar a menos 2pi, en el valor de x nos daría menos 4pi cúbica, ya aquí lo hemos saltado a este paso. Bueno, al momento de hacer la evaluación, nos damos cuenta que, por ejemplo, el coseno de menos 6, con el coseno de 6 nos va a dar exactamente lo mismo, entonces todo esto al momento de restarse con esto, nos daría prácticamente lo mismo, es decir, esto menos esto es 0, aquí nos daría un caso similar con esto, y también nos daría 0. Ahora, para este valor que teníamos acá, también nos da 0, y con esto se vuelve también 0. Por lo tanto, el valor del área de esta figura es 0. 0 unidades cuadradas. Ahora, esto lo podemos hacer un bosquejo, vamos a usar la herramienta de Wolfram, y vamos a ir aquí, ¿Ven? Aquí tenemos esta integral que vamos a resolver, y esto nos da 0. ¿Por qué? Aquí vemos el área que tenemos aquí, que se anula con esta, y este pedacito que se anula con esta. Por lo tanto, el resultado de este problema es 0 unidades cuadradas. ¡Gracias!